La fiscalía y el abogado de la familia coincidieron en que el círculo de violencia sufrido por Andrea Fernández Vallejo fue sistemática. Incluso la joven pareja tuvo una segunda convivencia en Heredia y continuaron las agresiones hasta la muerte de la joven quien quería ser periodista. Pasé y me llevó el olor a la marihuana y ¿cómo es que se llama? Esto me preocupó, yo solo comenté a mi esposa que era lo que pasaba con este muchacho y yo esa faceta hasta ese momento no la conocía. Las agresiones en dos de estas ocasiones según el abogado de la familia fueron en fechas más que especiales para todos, el jueves santo y el 25 de diciembre. El imputado no quiso declarar por ahora, insistió ante el tribunal. Esta familia no está tranquila ni arrepentida de que su hijo le mató la hija a don Douglas y a doña Ivania y han hecho cosas en un juicio de familia para quitarles la nieta a la mamá y al papá de la mujercita asesinada. O sea, para mí, si se hiciera un juicio justo, habría que hacerle un juicio a la familia del asesino y al asesino, porque en este caso la madre del asesino y la hermana han recurrido inclusive a pruebas falsas en el juicio de familia para intentar quitarles la hija. ¿Cómo cuáles, don Juan Diego? Ella, Carla, agarró facturas de la leche y de los pañales que le compra una niña, que es un año mayor que la chiquita de Andrea, y decir que fue el asesino el que compró eso. Mentira. Ella estaba muy enamorada. Yo le digo una cosa, don Cristian. Si ella estaba engañada, si nosotros estábamos engañados, ¿cómo puede estar mi hija engañada? Él la engañó, él la enamoró, se presenta como una persona buena y después empieza a salir lo que era él, el monstruo que era él, en el cual ya ella estaba enamorada y le costó mucho salir de ese círculo de violencia. Empezando porque sus padres, su familia, le seguían el mismo círculo. Según la acusación, el 29 de marzo del año 2018, Andrea fue agredida salvajemente y murió por asfixia, según los exámenes forenses.